...se encuentra en el lugar, el cadáver, y están esperando el procedimiento habitual al hacer reconocido. ¿Lo vemos de remera o camisa roja, aventoso? Sí, sí, sí. Se envió de la camioneta de seguridad y está dialogando con autoridades policiales. ¿Vemos qué es ropa lo que está ahí en el pasto, Raúl, a la distancia? No, 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 no. Una bolsa. Ah, una bolsa, ok. No tiene nada que ver, entonces. No, no, no. Seguramente bomberos deberá venir cuando se le autorice a recoger el cadáver, ¿no? Sigue llegando gente, creo que ya está personal de la Fiscalía, mirá, en este momento. Se está haciendo presente al lugar. Vimos a la DDI. Autoridades, bueno, de la Secretaría de Seguridad. Sí, sí. Bueno. ¿Es el fiscal? ¿No llegó a divisar? Sí, sí. ¿El fiscal Calderón? Sí. Bueno, arribando en este momento al lugar de los hechos, poniéndose en contacto con la policía. Esto está pasando en este momento, en vivo. Cobertura de medida exclusiva, Raúl, todavía no he visto la presencia de otros medios. Fue aparentemente denunciado la aparición de este cuerpo por algún personal que estaba operando acá en la zona, trabajando. Supongo que haciendo tareas de limpieza, mantenimiento. Supongo. Si bien no tenemos en claro esa información, pero es lo que hemos podido recabar hasta ahora, ¿no? Bueno, hay un gran hermetismo sobre los datos de filiación, porque, obvio, todavía no hay una información certera hasta que nos llegue, supongo, personal calificado para hacer el reconocimiento, ¿no? Bueno, vemos como el fiscal, a ver si lo podemos seguir un poquitito ahí, Raúl, está rodeando, digamos, la laguna. Bueno, laguna, es un espejito de agua, ¿no? Recordemos que en este preciso momento están verificando el lugar en donde está sumergido todavía el cadáver de esta persona, ¿no? Parece muy morboso, pero bueno, la realidad, que es la que manda, es la que indica cómo se está haciendo el procedimiento, ¿no? Sí, sí. Vemos que esa parte de agua tiene muchos juncos, como vos decías al principio. Sí, está lleno de totoras, por lo tanto podría pasar casi desapercibido cualquier objeto, persona o animal que caiga en esa laguna y a ver qué hago oculto, ¿no? Vos tenés mejor vista que nosotros, quizás que estamos lejos con la cámara. Sí. ¿Qué está pasando en este momento? Y en este momento están mirando, la personal de fiscalía están mirando hacia el lugar, tratando de establecer la situación, ¿no? Bien. Lucas Ventoso hablando por teléfono y, bueno, reconociendo un poco también el área. Y el despliegue policial, el despliegue policial, que era el esperado, tendrá que venir seguramente. En estos casos se supone que Bomberos es quien retiraría a este cadáver, ¿no? Sí. Ingrata tarea siempre la de personal de Bomberos. Sí, sí. Sigue llegando gente. Y sigue transitando gente, que obvio, no hay un cordón policial, solamente el desvío. Sigue llegando personal policial en autos particulares. Bien. Si te parece, Raúl, nos quedamos con esa imagen del fiscal, porque allí van a estar, digamos, las primeras acciones. Sí, sí. Se ve un poquito de fondo, estamos lejos, entendemos esta situación, no podemos acercarnos. No, claro. Sería interrumpir una situación que necesitan en este momento estar trabajando seriamente para dilucidar el hecho, ¿no? Bueno, vemos que sigue ahí estas primeras acciones, con, bueno, la presencia del fiscal Calderón, como decíamos, desde hace unos minutitos nada más. Y de autoridades policiales creo que también está vallado el sector, con lo cual no se puede acceder. Estamos a unos 20 metros, más o menos, con la cámara. Sí, un poco más. Un poco más, quizás. Un poco más, por eso que la imagen se hace distante, ¿no? Sí. Sí. Te decía, estas informaciones... Estamos con el sol en contra, inclusive, por eso no sé si eso perjudica mucho las imágenes que podemos mostrar. No hay, obviamente, mucho más que mostrar el lugar. No, no, solamente mostrar la actividad que están desarrollando las autoridades, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Vemos que hay gente ahí también mirando, puede ser? Bueno, sí, es la pasada obligada, es el acceso a la ciudad. O el egreso de la ciudad. Sí. A todo eso se suma gente que a esta hora está haciendo actividades deportivas, paseando en bicicleta, hemos visto. Gente que anda trabajando a esta hora y que habitualmente utilizan este acceso para ir hacia la zona norte de Pinamar. Claro. Bueno, en este momento se encuentra con la sorpresa y seguramente escuchándonos en radio. Ahí están midiendo la profundidad con un palo, están junto al fiscal, el personal policial, que están midiendo la profundidad del lugar, ¿no? Bueno. Yo diría que no supera el 60, 70 centímetros de agua, por lo menos en la zona donde están haciendo este cateo. Desconozco de cuando se construyó esta especie de pileta artificial, si fue constante o se va profundizando hacia el centro. Bueno, la verdad que no recuerdo cómo es. Claro, y justo venimos ayer de un día con un poco de lluvia también. No fue tanto, pero... Es muy pronto todavía para tener alguna versión, pero está Lucas Ventoso. Bueno, está hablando con la policía, ¿no? Está hablando con la policía, fiscal que se retira en este momento. A ver. Quizás tengamos la suerte de hablar con alguno de ellos. Al menos están recorriendo el lugar, reconociéndolo. Está llegando una camioneta de científica, creo. De policía científica. Sí, exacto. Está llegando al lugar de policía científica. Hay una inmediatez absoluta en el movimiento policial. Han aparecido en distintas áreas, ¿no? Si bien es un horario habitual de tareas. Pero, bueno. No mucho más para agregar que mostrar imágenes, Julio. Sí, sí, sí. Estamos a la espera de que haya alguna novedad o que haya alguna declaración también del secretario de Seguridad o del fiscal, quizás. Sí, sí, claro. Alguna primera declaración. Seguro. Seguro, seguro. Pero, bueno, quizás eso... O sea, en un ratito el fiscal se va. Probablemente. Está yendo hasta su auto. No, no se va a buscar algo, seguramente. Bueno. Detalles técnicos que no hacen en la cuestión. De la labor rutinaria, digamos. Exacto. El fiscal está procediendo a recoger algunas cosas. Sobre el asiento trasero de su auto. Bueno. O buscando, seguramente, algún elemento para sacar alguna foto. Exactamente. Está en busca de su celular, entiendo, ¿no? Bien. Hoy el celular pasa a ser una herramienta absoluta. En el registro de imágenes, de hecho, la policía me tomó datos para preguntarme de qué medio, por supuesto. Bueno. Y si estaba subido a alguna red social. Porque luego también se argumenta este tipo de imágenes o videos o relatos en la causa, ¿no? Sigue llegando gente, ¿eh? Sigue llegando gente al lugar. Sí, ahora antes de ir a dos o tres móviles, ahora hay muchos autos. Sí, particulares, te diría, movidos por la noticia en busca de información, ¿no? Pero bueno, fuimos el primer medio en arribar a este lugar, lamentablemente, a dar esta triste noticia, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerdo, todavía no tenemos datos de filiación. No, no. La persona sigue en el lugar, todavía no ha sido extraído. Porque, claro, hay que preservar. Bueno, ya llegó científica que son los que hacen esta tarea. Por lo tanto, seguramente, estos son cuestiones que llevan mucho tiempo. Y más cuando las personas no se encuentran en el lugar, las personas que tienen que desarrollar estas tareas técnicas. Muchas veces están en el Partido de la Costa, o están en Bariaga o en Gessen. Y eso dificulta la llegada de ellos. Sin embargo, en este caso, se han hecho presentes prácticamente al unísono policía, han cercado el lugar. Policía científica también lo ha hecho en forma inmediata. El fiscal y dos colaboradores también lo han hecho. La dirección de seguridad y la Secretaría de Seguridad misma con el secretario mismo. Por lo tanto, te diría que el despliegue está completo, el cordón de seguridad. Acaba de llegar la ambulancia de SAME, que seguramente vendrán bajo orden del fiscal a retirar este cuerpo. Bueno, ahí observamos la actividad justamente de la ambulancia. Está llegando también la unidad de rescate de bomberos voluntarios de Pinamar, con su personal, que van a acceder hasta el lugar. Y seguramente serán los encargados de, en conjunto con ambulancia de SAME y personal de SAME, hacerse cargo de la persona que ha sido encontrada. Quizá podamos tener alguna versión de... Está por allí. Sí, está por ahí, pero bueno, realmente sería una molestia interrumpirlo en este momento, ¿no? Pues sabemos que están en plena tarea. Ahí vemos cómo bajan con una camisa. No sé si las imágenes son de buena calidad. Estamos ahí al límite, al límite, Raúl. Bueno, quizá si me quedo quieto con la cámara, logremos mejor definición. Bueno, la verdad que no vine muy provisto de elementos. Estoy con mi teléfono particular. Está viniendo personal que acaban de vestirse por el protocolo COVID. Allá los vemos a la distancia, que son personal, de científica, que inmediatamente se tienen que vestir por una cuestión de protocolo, ¿no? Bueno, se está organizando ahí este operativo, entonces, para ingresar a ese lugar. Exacto. Ahí vemos gente vestida toda de blanco. Con un maletín vestido de blanco. Son personal de policía científica, que seguramente darán una primera perspectiva de qué es lo que sucedió en este lugar. Se están levantando imágenes. Claro, también. Sociales, por supuesto. Ellos vienen con sus equipos, cámaras fotográficas. A ver, Raúl. Se registra absolutamente todo. ¿Perdiste? Se nos perdió por un instante la imagen. No, no. Por un instante. Bueno, a ver si la podemos recuperar. Retirar el cuerpo de allí. No sé si nos escuchas, Raúl. Bueno, está complicado ahí el tema justo de la imagen. Estamos esperando que nos podamos conectar. Estamos transmitiendo vía Skype. Ahora sí. Ahora sí. Ahí estamos de nuevo. Bueno. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con Ventoso. Y... Sí. Vemos que está hablando con la policía. Sí, sí. Quizás lo podamos interrumpir un minuto. Están todos trabajando, obviamente. Momento de... Lucas, perdón. ¿Sabemos algo ya? No, no, no. No se puede... No se puede dar ninguna precisión aún. Estamos reconociendo el tema de las ropas. Pero ya está todo a manos de la fiscal... Del fiscal. Sí, veíamos. Y está la policía científica haciendo las primeras pericias. ¿Es de sexo masculino? ¿Se ha podido reconocer ya? Aparentemente sí. Aparentemente sí. ¿Persona de edad? No te puedo dar... ¿A qué hora les avisaron, Raúl? Bueno, está todo el despliegue policial. Sí, estaban acordonando la zona. Para que... Para proteger la zona. Y bueno, ya está todo en manos del fiscal y de la policía científica. Perfecto. Gracias, Lucas. Bueno, ahí está. ¿No se puede confirmar quién es? No, claro. ¿Todavía? No, todavía. Sería muy desafortunado tratar de establecer puntos de contacto con las noticias, con lo que hemos estado emitiendo. Si bien estoy dando alguna pauta... Sí, 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 sí. Porque es el comentario que hay. Es el comentario, Raúl. Pero claro, todo haría presumir, ¿no? De que hay una persona desaparecida, denunciada, con una intensa búsqueda hecha por todo tipo de personal de seguridad, bomberos, policía. Durante todos estos días hemos estado como medio también emitiendo el aviso de esta persona desaparecida. Pero no quiero agregar ni buscar puntos de coincidencia donde no los hay, ¿no? No, ni siquiera las autoridades nos pueden informar al respecto, con lo cual, como decíamos al principio, solo especulación. Bueno, vemos que estuvieron como midiendo un poco el tema de sacar fotos por parte de los especialistas, ¿no? Sí, lo vemos a Cruz, al oficial a cargo de bomberos. Víctor Cruz. Víctor Cruz, que está en el área. Bajan de policía científica con este metro que es como una rueda que habitualmente vemos en el lugar en donde seguramente se hace un plano acertado de la zona y se ponen las distancias y seguramente evaluarán por dónde accedió a la laguna o qué es lo que pasó. ¿No? Si es que esto revierte qué carácter, ¿no? Claro, claro, claro. Por ahora es una investigación. No, todavía no hay una carátula de esta situación. No, no, esto es reciente. Por ahora es una investigación. Exacto. El fiscal no. No se ha retirado el lugar, por supuesto. Y supongo que estará para dar... Las órdenes, sí, sí. Las órdenes y armar una especie de carátula de la causa. Sí, lo de la carátula viene después. Eso no es la parte administrativa. Ahora lo importante es la parte operativa ahí. Vemos una persona allá a lo lejos que venía trotando porque evidentemente el retén policial no ha cortado absolutamente todos los lugares, pero bueno, lo dejaron pasar. Bueno, bueno. Ahí están indicando, ¿ves? Que del otro lado tienen que cortar también. Claro, claro. Sigue el trabajo de peritaje. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Recordemos que este es prácticamente zona centro de la ciudad. Estamos en una pretemporada donde ya hay muchos visitantes. Perdón, ya inició la temporada. Bueno, sí. ¿Desde el 1? De alguna forma, oficialmente. Exacto, sí, sí. Igual no está Pinamar a pleno. No, no. Por lo tanto, no es que se dificulte la tarea de policía por el tráfico intenso. No, no. Todavía está bastante controlado. El tema del corte en el lugar, de la circulación de gente. Bueno, y sin mucho más para agregar que lo que las imágenes mismas muestran. Sí, vamos a contar a aquel que por ahí no puede ver las imágenes, que está escuchando la radio solamente. Estamos con el móvil en la zona de La Piña. Encontraron un cadáver. Aparentemente es de un hombre. Pero todavía esto no nos pudieron confirmar. Sí, esto lo estaría confirmando el mismísimo Secretario de Seguridad. Bueno, dijo, todavía no puedo confirmarlo, pero es lo que se supone. Y vemos que han llegado bomberos con la unidad de rescate, también una ambulancia del SAME, y también se están haciendo los peritajes. Todo esto coordinado o comandado por el fiscal Calderón, que está allí presente en el lugar, y con un fuerte operativo policial para interrumpir o para cortar el tránsito. ¿Te podría especular, Julio, que estas lagunas no tienen un cordón de seguridad? No hace mucho, no hace mucho, me comentaban, gente que viene a desarrollar alguna práctica de deportes, en este momento ya vemos la llegada de los chicos del canal, que también se están haciendo presentes a cubrir esta desgraciada noticia. Pero retornando al tema, me recordaron que se había caído alguna criatura, y bueno, estaban atentos, lo sacaron, pero el lugar, digo, ¿tiene algún nivel de seguridad como para que nadie pueda ingresar? Se podría constar que lugares similares, por recordarte las lagunas de Punta Mogotes, que están enfrente de los paradores, tampoco lo tienen, ¿no? Suelen ser lugares que pueden estar señalizados, pero no muy resguardados. Sí, ahí se veía un poquito en la imagen que vos mostrabas, ahí como un cordoncito por el costado, pero no mucho más que eso. Sí, por el lateral de circulación de autos, pero no mucho más. Fíjate, esta laguna que estoy señalizando, que estoy mostrando, que está bastante limpia, no es el caso de donde apareció este cadáver, que está lleno de un helecho, de totora, o no sé cómo se llama el nombre, científico, digamos, de estas plantas, pero que cubre prácticamente todo el lecho de agua, ¿no? Sí, sí, correcto. Después tenés un paredón en un lugar un poco más alto. Claro, de fondo, donde dice Camino Parque Los Pioneros, que es una especie de portal de presentación de entrada a este sector. El viento se eleva, ¿eh? Bueno, Raúl, mientras hay gente que nos pregunta qué pasó, porque recién por ahí se enganchan, estamos, vamos a repetirlo una vez más, estamos en el sector de la Piña, Pinamar, se encontró el cuerpo de una persona, un cadáver, todo hace parecer que es de un hombre, lo que pasa es que está en el agua, justamente en ese laguito o espejo de agua, por lo tanto todavía no se procedió a retirarlo de allí. Entendemos que esto va a ser en cuestión de minutos, está trabajando policía científica. El viento empieza a complicar un poquitito la situación, porque están desplegando, esto como me preguntaba si era ropa, y yo te dije, es una bolsa, un nylon, es un nylon donde seguramente se irá a depositar, si es que aparecen algunos elementos en el lugar, o bueno, hasta, será para poder despejar un área y limpiar, mantener todos los elementos que se utilizan en esta investigación. Totalmente técnico lo que estoy diciendo, y la verdad lo desconozco. Vimos que la ambulancia, ¿se movió Raúl? Sí, está girando, seguramente va a girar en el sentido de salida. Ahí va. Establecer un punto de acceso con una rápida salida, seguramente se le ha trasladado a la morgue del hospital, ¿no? Sí. O sea que esto es cuestión de minutos nada más que retiran el cuerpo de allí, entendemos. Exacto, exacto. Está acomodándose mejor, digamos, la ambulancia. Sí. Exacto. Pero, bueno, todavía esa acción no ocurrió. Ahora la perdí de vista la ambulancia, no sé qué está haciendo. Sí, se está retirando un poquito. Vemos a las personas que están, bueno, llevando adelante la parte operativa, vestidas de blanco. Bueno, se ve también, policía, ¿se está retirando la ambulancia? Ah, la ambulancia se fue o va a entrar por otro lado. No, no, irá a entrar seguramente por otro lado. O, bueno, quizás haya sido requerida para alguna otra actividad. Es probable. Acá todavía faltan culminar algunos procesos. Se arrimó un móvil policial ahora. Me imagino que más que nada para resguardar las imágenes que puedan presentarse de ahora en más. Porque en algún momento van a ser el rescate del cuerpo, ¿no? Bueno, acá nos dicen, podrían titular lo que pasa. Sí, estamos con... Lo que pasa es que en Facebook no podemos, porque estamos transmitiendo en vivo. El tema es así. Para los que nos están siguiendo, quizás a través de redes sociales. Encontraron el cadáver de una persona en la zona de la piña. Eso es lo que ocurrió. Hoy por la mañana, no hace mucho esto. Por eso tanta presencia policial, por eso bomberos, por eso la ambulancia que acaba de retirarse. Por eso la presencia del fiscal, peritos, bueno, la DDI. Bueno, todo el operativo que se monta en un caso de estas características. Estamos a la espera de que haya algún tipo de novedad mientras emitimos estas imágenes. Están cambiando el lugar de la cinta que se había puesto para preservar el lugar. Bueno, empiezan a correr los minutos y la hora de pico se aproxima, de circulación de gente también. Se va a cambiar de lugar un móvil policial. Seguramente para generar un cordón un poco más seguro que lo que eran las cintas. Hay mucho viento, ¿eh? Sí, sí, hay viento, se nota. Se hace bastante dificultoso trabajar en el lugar, inclusive para policía que está operando en el área, ¿no? Bueno, los dos móviles se pusieron uno prácticamente pegadito al otro, uno atrás del otro. Sí, sí, generando una especie de cordón. Sí, para tapar ahí. También lo está haciendo la camioneta de seguridad que conduce el mismo ventoso, ¿no? Bueno. Esto para el tema de las imágenes. Y suponemos que sí. Sí. Va a ser de una crudeza total, por supuesto, ¿no? Entendemos y, bueno, respetamos eso. Con lo cual es inminente, entonces, la acción concreta para retirar el cadáver de allí. Ahora todo el personal del operativo se corrió para ahí, justamente, Raúl. Están todos trabajando a resguardo de estos tres vehículos que han generado una especie de paredón de contención. Primero, por el viento. Segundo, todo el personal está trabajando desde ese lado, desde donde va a ser seguramente en algún momento rescatado el cadáver, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos esperando, a ver si hay alguna novedad. Porque la ambulancia se fue. Ahí vemos cómo siguen trabajando con esa especie de lona azul o celeste. Una noticia que estamos, o una información que estamos cubriendo desde hoy, cerca de las nueve, Raúl. Ya estábamos ahí. No me quiero adelantar, pero hay una persona que se está vistiendo con un equipo de Neopren. que seguramente será de los que ingresen a hacer este rescate, ¿no?, de esta víctima fatal. Claro, alguien va a tener que ingresar, sí. Seguramente. Pero eso es lo que nos perdemos porque pusieron las camionetas y ya no tenemos visibilidad. Sí, lamentablemente no, no puedo traer otro tipo de imágenes. Tampoco tendría mucho sentido. Periodístico, la información es la que dimos y no hay mucho más, ¿no? Bueno, ahí se nos cortó un poquito la imagen también, Raúl. A ver si la podemos recuperar. Estamos cubriendo lo que ha ocurrido. Con la aparición de esta persona sin vida, zona de La Piña, concretamente donde está el agua. Por eso, tanta presencia policial. Estamos ahí desde las nueve de la mañana, minutitos antes, para tratar de llevar un poco de claridad. Ahí retornamos, Raúl. Bueno, mucho viento. Sí. Bueno, escuchamos un policía que habla. Dando alguna orden. Sí, estableciendo el cordón policial. Claro, porque ahora la camioneta que cumplía esa función la retiraron, personal que estaba ahí también, se fue más para atrás, digamos. Bueno, la persona que describíamos ya tiene un equipo de Neopren puesto con un barbijo, porque recordemos que no va a necesitar sumergirse por la baja altura de este espejo pequeño de agua, donde se ha encontrado este cadáver, que fue informado aparentemente por alguien que estaba generando tareas de mantenimiento acá en el lugar. Y luego, bueno, cuando haya resultados periciales, sabremos desde cuándo databa en el lugar. Raúl, ahí vemos que desplegaron nuevamente esa tela o no sé. Sí, están corriendo la lona del lugar. La lona. La voy a atravesar acá. Hay personal también de otros medios trabajando, por supuesto. Pero me voy corriendo hacia un costado. Esa lona entendemos que sirve para tapar. Sí, están preservando el área, generando una especie de carpa, digamos. Es translúcido, digamos. El lateral, exacto. Con el sol se observa. Pero bueno, no importa, la idea es justamente resguardar ese momento. Sí, sí, sí. Ahí lo observamos. Bueno, no agrega mucho más esto que estamos diciendo. Sí. Solamente las imágenes que son las que mandan Julio. Estuvimos desde ya hace media hora, prácticamente, que estamos en este lugar. No, no, desde las nueve, Raúl. No sé qué hora es. Son casi las diez. Las diez ya. Son casi las diez. Bueno, hace una hora, aproximadamente, cuando llegamos, recién se estaba acordonando el lugar para generar un área segura. Llegaste antes que la policía, Raúl. No, no llegué antes que la policía. Ya estaba acordonado el lugar, estaba cortado. Es cierto. Un accionario policial, creo, impecable, ¿no? Sí, 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 era solo una referencia. Estamos, si bien en un lugar casi céntrico, muy cerca, muy cerca de la dirección de turismo, que está sobre la mano contraria, pero a esta misma altura, un poquito más adelante. Vuelvo a reiterar, todo tipo de despliegue policial está científica, apareció personal desde ahí. Está la policía generando el corte, el bombero fue citado, el personal con la unidad de rescate, el fiscal con dos ayudantes, colaboradores, que es quien está diligenciando un poco el accionar, en conjunto con la policía, que está absolutamente preparada para esto. Vimos, vimos una persona que se vistió con un traje de neoprens. Ahí se está moviendo el fiscal. Allá de fondo se observa. Que son las personas que están de fiscalía con la camisa blanca, para identificarlas en la imagen. Bueno, estamos a la espera de ver si retiran en este momento el cuerpo, o hay que esperar algo más. Bien, está siendo bien resguardada el área para las imágenes, inclusive. Sí, sí, correcto. Se supone, porque todo el mundo está mirando hacia el agua, se supone que la persona en este momento está siendo recuperada del espejo, este pequeño espejo de lacustre. Todavía no hay datos de filiación, de acuerdo a lo que hablábamos con el secretario de seguridad, Lucas Ventoso. Por lo tanto, no hay mucho más para argumentar que no sea el operativo mismo, ¿no? Sí, 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 son las imágenes que estamos mostrando en este momento, en vivo. Y a la espera de que, bueno, efectivamente termine este trabajo. Después llegará el momento de reconocimiento y demás cuestiones, quizás alguna documentación, quizás algunas características que puedan hacer eso mucho más fácil o más rápido, ¿no? Sabemos que en Pinamar había desaparecido una persona desde hace algunos días. Y hasta ahí, hasta ahí llegamos. Vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades al respecto. Bueno, ahí escuchamos el viento, Raúl, lo que vos nos decías. Sí, mucho viento, un día de sol, prácticamente algunas nubes que se ven, pero no muchas, realmente el día es bueno, la visibilidad es óptima, si bien estamos muy cerca del lugar, muy cerca, pero, claro, se ha establecido una especie de valla de seguridad no transparente, con una lona, que están sosteniendo ante personal policial, porque el viento también afecta a la tarea. Y en este momento estarían haciendo algunos movimientos dentro del agua para rescatar a esta persona. Sí, pero además buscar otros elementos que quizás ayuden a aclarar un poco más esta situación, no solamente... Bueno, no sirve ninguna especulación que queramos entrelazar. No, no, no. Porque realmente no se ha agregado ni dicho más nada, porque tampoco hay mucho para decir, ¿no? No, solamente la presunción del secretario de Seguridad, que estuvo disponiendo un minuto para nosotros, que nos comunicaba que sería una persona de sexo masculino. Bueno, enganchando un poco con lo que vos comentaste antes, por aquí algunos comentarios que nos van llegando, dice, cerquen ese sitio de una vez, siempre esperando un suceso trágico para luego reparar las cosas, tarde, tarde. Bueno, no sé si será esa la cuestión realmente, o habrá sido deliberado, o no sabemos cuál es el leitmotiv de la aparición de esta persona fallecida en el lugar, ¿no? Sí, exactamente. No sabemos si es un accidente, si es un... Bueno, hay movimiento. Denostaría que se lo acaba de retirar del agua. Bueno, vemos toda la policía allí, justo en este momento. Bueno, duras imágenes y crudas. Solo el hecho de saber que hay alguien... No podemos observar nada más que, digamos, estamos a lo lejos. Estamos viendo la presencia fuerte de la policía, del fiscal, pero no más que eso, Raúl. Se lo va a introducir en la bolsa mortuoria, por lo que estamos podiendo ver movimientos que se hacen en el lugar de la escena. Bueno. El recate ha sido rápido, realmente. Sí, sí. No hay mucho para... Para trabajar en el lugar. Ya salió la persona que se había vestido con el traje de neopren. Quien hizo, aparentemente, el rescate, o al menos fue uno de los que hizo parte de este operativo, ¿no? Gente, creo... No, desconozco. No sé. No me voy a aventurar. Si es alguien de policía, o de qué área, la persona que se introdujo en el agua, ¿no? Bueno. ¿Todavía sigue? Sí. Si quieres, sigo dando imágenes. Sí, 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 por favor. A ver dónde... ¿Cómo sigue todo esto, quiero decir? Sí, sí. Seguramente va a seguir con el procedimiento normal. Será trasladado, seguramente, a la morgue de la ciudad. La ambulancia fue... Se fue. Se fue. Pero seguramente se lo ha trasladado... Este cadáver en la ambulancia, ¿no? Bueno, eso es lo que nos desconocemos. Porque si se fue la ambulancia... ¿Están esperando que venga otra, o...? No sabemos. Pero bueno, personal de SAME estuvo acá. Estuvo un ratito... Estuvo un ratito... Y luego giró en la ambulancia. Sí, sí. Personal de rescate, de bomberos... Están ya recogiendo... elementos que habían traído para el rescate. Bien. Ellos ya terminaron su tarea. Sí, claro. Dura, triste noticia para arrancar este día jueves. Es muy intenso. Así se despierta prácticamente una ciudad. En este lugar tan característico... El Paseo de la Piña, donde hay un lugar determinado de esparcimiento. Un lugar determinado de esparcimiento, donde la gente habitualmente viene, el deportista, aquellos que buscan unas horas de relax, de descanso, que vienen con sus hijos, con su familia, a disfrutar de este lugar, que realmente es muy bonito. Es de fácil acceso. Y tiene estas tres lagunas deliberadas, que han sido generadas por la mano del hombre. No son naturales. Una de ellas, dos de ellas te diría, invadidas totalmente por los juncos, por vegetación. Exacto. Con lo cual, se presume que el cadáver estaría debajo de esta superficie cubierta. No lo puedo determinar que sea así. Es una presunción. Todos estos datos seguramente se irán a develar a la luz cuando las autoridades den la versión oficial. Entendemos que entonces ya retiraron al cuerpo del agua. Sí, el cuerpo fue retirado del agua. Hay la camioneta de seguridad playa. ¿Que esa es la que utiliza Ventoso? Se va a retirar. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Esa es la que usa Ventoso? Sí. Sí, sí. En esa camioneta vino el secretario de seguridad. Bueno. Lucas Ventoso. Y en este momento se está retirando del lugar, ¿no? Ok. Como también lo está haciendo la camioneta de bomberos. Bien. De alguna forma se está descomprimiendo el área, ¿no? Sí, queda el personal policial. Y el cordón policial quedará seguramente hasta que lo decida el fiscal. Sí, para terminar de hacer esa investigación. Exacto. Allí. Exacto. Llámense peritajes. Puede que sea muy claro, muy sencillo, tristemente doloroso de informar, pero porque la realidad es que hay una persona. ¿Otra camioneta que sube, Raúl? Sí, la de bomberos. La camioneta de bomberos que pasa a ocupar el lugar donde estaba la de seguridad en playa que está retornando seguramente a su área de destino, a su tarea. O sea, vinieron, hicieron su tarea y se retiraron. Y quedan en este momento policías y bomberos, unidad de rescate de bomberos y la unidad de camioneta, una Volkswagen, una Baroque, que es la que utiliza para moverse rápidamente de bomberos, para el traslado muchas veces de personal. Bien. No mucho más, Julio. No, no, ya lo sé, no se puede agregar más hasta que nadie diga nada, es esto. Nuestra tarea está concluyendo. Sí. Una mañana impensada, impensada, porque realmente uno arranca la mañana viendo agenda a ver qué tenemos para hoy, con quién hablamos, con quién no hablamos de hechos cotidianos muchas veces, ¿no? Y sin embargo, la noticia nos traslada inmediatamente hacia algún sector de la ciudad, lamentablemente, donde se encontró a esta persona. Bueno, sí, esto es la tarea, va a seguir un poco más por lo que observamos. Exacto. Con lo cual hay que... Bueno, se sigue enganchando gente y preguntan qué pasó. Sí, me imagino, se ha generado la entrega total, porque se desconoce todavía datos aleatorios de este cuerpo que ha sido removido del agua. Bueno, por acá dicen, Raúl, si esto hubiera ocurrido en la playa, perfectamente podría haber ocurrido en la playa. Bueno, ahí se prendió, se puso en marcha el motor. Sí. No sé si... ¿Qué es? ¿Una camioneta ahí? Sí, una camioneta. Ah, bueno. Te decía, si hubiera ocurrido en la playa, ¿cómo se haría para acercar la playa? Justamente por la amplitud, ¿no? Bueno, se trabajaría de otra forma, sí. Las especulaciones se pueden hacer. Está llegando nuevamente... No, nada, nada. Me confundí de vehículo, no, no, no. Pensé que era ambulancia, pero... El periodismo que se ha hecho presente... Tránsito llegó. Nuestro amigo Sergio del Mensajero. Digo, tránsito llegó ahí, un móvil. Tránsito también interrumpiendo... Y sí, porque van reemplazando algunos móviles por otros. Sí, sí. Y tienen que ir nuevamente, retornar a su tarea habitual, ¿no? Bueno, se dan algunas indicaciones más, pero... Sí. Lo que faltaría ahora es sacar el cuerpo de allí, de manera definitiva. Bueno, se nos fue un poquito ahí la imagen. ¿Se nos fue la imagen? Sí, sí, se nos fue un poquito la imagen. Se cortó. Igualmente ya, Raúl, estamos en el cierre, casi. Yo doy por terminada la tarea desde acá. Bueno. Muy bien. No hay mucho más para argumentar. Seguramente... Ya la justicia debe despedirse y emitir el parque social. Con el título... Muy fuerte el viento. Sí, sí, lo escuchamos. Sopla un viento muy intenso que hace muchas veces dificultosa la tarea de los que están trabajando en el lugar. Bueno, ahí volvió la imagen. Ya, Raúl, entonces vamos haciendo un cierre. Vamos haciendo un cierre de lo que es la cobertura con el móvil, si te parece. Me quedé viendo lo que trasluce, puede ver, se puede entrever entre los móviles policiales. Mucha información no podemos agregar a las imágenes, pero se ve... Bueno, están midiendo el lugar. El personal de bomberos, de seguridad, está recogiendo el material que había desplegado. Pero bueno, no mucho más para argumentar, ¿eh? Bien. Julio, cerramos desde acá, entonces. Listo, Raúl, gracias por el contacto y, bueno, ante cualquier novedad estaremos ahí atentos. Nos vemos. Adiós. Bueno, cobertura con el móvil desde zona de la piña. Iban a proceder ya a llevarse el cuerpo directamente de allí, una vez que, bueno, lo han sacado o retirado del agua. Eso es lo que podemos ver. Estamos trabajando a distancia porque no se puede acercar la prensa, ha envallado, como ustedes veían en las imágenes. Y, bueno, pues, esto es lo que nos puede acercar la prensa, ¿no?